gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como vieron en el título vamos a ver este gran auto que está modificado he hecho muchas cosas que nos va a comentar más detalle acá nuestro pana charly bienvenido mi bro un gusto tenerte aquí muchas gracias por acreditarnos con tu gran auto inicialmente me llamo charly campos tengo un suzuki forza 1 el año 88 tengo un motor swap 1.3 twinkan a inyección de igual manera más a detalle se lo va a indicar las partecitas que tiene este carro esa vez muchas gracias vamos a verlo más a detalle gente no olviden suscribirse y compartir y quedarse hasta el final de este vídeo para ver todos los juguetes que tiene este auto dentro y pues gente iniciamos este gran vídeo ya tenemos aquí la nave un auto súper chévere modificado por donde le veas casi manteniendo aún todavía su estilo original es un auto muy querido por muchas personas de aquí en nuestro país y muy buscado iniciamos con su bumper también que está ya modificado cuenta aquí con su body kit hasta la parte de atrás que lo vamos a ir viendo más detalles su malla deportiva para que pueda ingresar más aire frío al motor sus faros originales su mascarilla original con su logo de suzuki el auténtico y una característica que ya vamos a ver es que el capote se abre únicamente aplastando de este botón tal vez muchos de ustedes ya lo conocían comenten aquí abajo su puerta es un poco más grande como ya saben es un cupé deportivo muy muy chévere cuenta con sus rines en medida 14 también que son un poquito más livianos a diferencia de los originales para poder darle un mejor agarre al auto al momento de correr ya que este auto si lo ocupan para correr en la parte de atrás su alerón se podría decir que es el original de los forza pero este está muy bonito hace un buen juego con las demás partes del body kit aquí tenemos su sistema de escape ya nos va a comentar un poquito más acerca de eso su guarda choque en la parte de atrás con su lip también personalizado únicamente para este gran auto así que ya saben vamos a ver el interior y que nomás está hecho en el motor que hemos levantado el capote este gran auto acá de nuestro pana charly coméntanos qué nomás nos ha ido haciendo de a poco no qué motor tenía original el auto si hace unos tres años se portaba un motor mil se encontraba modificados y tres cilindros modificados los encontraba con su respectivo que de carburadores independientes pero no bastó la potencia que tenía el motorcito por la cual me lancé a ponerle un motor de más cilindrada y la cual que pongo muy bien en lo que es el en el capó no hubo mayores complicaciones al momento de ubicar el motor de hacerle las bases el puente para que coja la caja se hizo en la modificación las cositas visibles que se ve en el motor se le ha puesto lo que es una dosadora de presión de combustible acompañado con su filtro de alto flujo de igual manera el intake es marca apex de igual manera se le hizo la modificación en la base mismo del motor para que agarre y tenga buen temple en lo que es el intake de igual manera notamos de aquí una línea de de header con manera realizada por al exhalco en la ciudad de cuenca se hizo la última modificación que fuerza de igual manera conserva la electrónica original con la computadora original tal vez no pienses de hacer algo de futuro al auto desde el proyecto como concluido tal vez detallitos que tú creerías que quisieras cambiarle detallitos para elevar un poquito más de lo que es la potencia del motor como barras de levas tal vez sin más detalles pues diría que este proyecto dejaría por concluido ya que se conserva en la familia de casi 13 años y de igual manera pues es un es una parte como es en sentimental dentro de la familia del vehículo prácticamente sin precio tiene un valor sentimental me han ofrecido lo que es comprármelo pero realmente yo ya sé que este carro ya es un ícono en el ecuador y sé que tiene mucho prestigio mucho recorrido a lo largo del tiempo entonces eso estimo mucho y quiero mucho al auto por ende esas cositas son las que más se conservan en parte originales aquí también vemos en base a lo que es del chasis no las modificado las instalado una barra estabilizadora para poder curvar mejor no a más altas velocidades así es está puesto una una barra estabilizadora que también se lo hizo poner en la ciudad de ambato para mayor fijeza en lo que son los curvas de lo que para que no se abran las bóvedas bueno tiene un poco de detalles muy esenciales en lo que corresponde al cofre del motor aquí ya contamos con la llave vamos a ir hacia el interior la puerta como ya les expliqué se abre muy suavita no muy difícil de encontrar un forcita que se abra así la puerta en este momento ya que son muy cotizados vamos a ir a ver cómo está hecho adentro de este gran auto como primer notorio que el volante es súper chévere con el loguito de suzuki el tradicional volante de los forza 1 tenemos aquí su pomo de marca esparco con su short sifter no que está justo en la parte de aquí esto te ayuda que sean los cambios un poquito más cortos aquí tienen medidores de la temperatura del aceite las rpms y la presión del aceite no cuenta con su radio pioner el cual es original no porque este auto también cuenta con un poco de audio un audio súper sobrio súper chévere y suena súper bien tenemos su consola donde es para poder colocar la climatización del auto esto es muy bonito de los de los fuerza ya que tienen aquí para las luces el control de luces acá el de las plumas no es tradicional aquí con los botones o con las palancas que son así esta únicamente sirve para las direccionales sus rejillas de ventilación un auto bastante amplio un cupé súper chévere cuenta con sus asientos de esparco deportivos haciendo juego también con el pomo de la palanca y algunas piezas más atrás se encuentra vaciado para poderle alivianar un poco más al auto ya que este auto si es usado también para el correr ahí está su audio su freno de mano original y la posición de conducción súper súper cómoda en el tablero cuenta con hasta 220 kilómetros por hora y hasta 8000 rpm ya es modificado este auto como ustedes ya lo vieron en las tomas de este auto cuenta con un motor 1.3 twin cam este tablero también se encuentra modificado ya que no es del original incluso pueden ver el color aquí está para medir la gasolina y la temperatura del motor eso pues gente así que vamos vamos a ver cómo se enciende este auto y para encenderlo ustedes creerán que es común y corriente y se enciende aquí girando la edad pues no este auto tiene una manera muy peculiar de encenderse se pone seguro las puertas verificamos que la bomba de gasolina ya esté lista y vean nada más se presiona justo aquí con tu dedo y ya está listo el auto está encendido súper chévere así que bueno vamos a ir a probar un poquito más adelante en el vídeo qué tiempo nos comentaron que tiene algunas experiencias compitiendo con el auto qué tiempo está marcando desde cuando iniciaste en el mundo si se puede decir a competir en el gran twin cam que tienes bueno hace tres años como indicaba tenía el motor mil tres cilindros competí con un corsa modificado unos 6 la cual que la cual me llevó con varios metros de distancia desde ahí arranqué incursión es pues sobre el mundo de el automotor entonces eso es lo que me inspiró a ver otras posibilidades para poder aumentar la potencia de este carrito y este momento en cuanto estás marcando el cuarto de milla más o menos cuarto de milla alrededor de poco que fue el evento del señor time rule se marcó 16 segundos con 82 segundos es un tiempo bastante impresionante no para un suzuki se puede decir que marque eso normalmente y y eso que está se puede decir casi stock no así sólo tiene filtro escape una otra cosa por ahí ayuda bastante lo que es el liviano el vehículo el peso la relación peso potencia del auto también gente es muy importante estos autos son muy muy livianitos ver la curiosidad de cómo se abre el capó de este gran auto no yo a mí me gusta mucho se presiona aquí únicamente este botón y se levanta el capó súper livianito y ahí se encuentra ya el motor 1.3 twin cam 16 válvulas su filtro con su intake allá se encuentra en la gozadora de combustible hay algunas modificaciones más de nuestro pana y observen cómo es el header no hay si ustedes logran apreciar ese género tiene incluso hay unas incrustaciones grabadas como un láser con el logo de suzuki y unos dibujos súper chéveres detalles que marcan la diferencia de otros forzas no su barra estabilizadora que ya vimos cómo está constituido prácticamente este gran auto ya ustedes qué tal les parece los forcitas un auto muy querido aquí en el país muy cotizado muy buscado y que se encuentra en un estado así es algo espectacular suscríbanse denle like a este vídeo y quédense hasta el final vamos a probarle al proyecto que de nuestro pana charly al desde el primer inicio se le siente muy suavito muy complicado que un auto ya que sea modificado sea suave no y pues gente hasta aquí llega el increíble vídeo de esta ocasión con este gran proyecto comenten qué tal les pareció y si ustedes tienen uno ya tienen un un poco de idea cómo irlo haciendo muchas gracias a mi pana charly tiene un auto espectacular no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble y sin nada más que decir no olviden que solo se vive una vez gracias